Pero es que se dio una alet... Claro, va de lleno, bum, dan con la cabeza contra eso. No, se tiene que recuperar de... Pero es bonito, es un... Es precioso, mira que alas tiene. Sí, ¿eh? Qué bonita. Mira qué bonita. Uy, uy, ya va a volar. Mira, que vola, suelta las alitas. Para que lo vea tu madre. Mira, mira, mira. Se metió una leche contra el cristal. Se quedó contra la galería y se cayó. Pero se va a recuperar, se va a recuperar. Déjalo, déjalo, déjalo. Vamos a ver si está herido o está lesionado. A ver si se recupera. Déjalo estar, eh. No pasó nada, a mí no pasó nada. No, no. Mira qué bonito es. No pasó nada. A ver si vuela. Déjalo a ver si vuela. Cuidado con él, eh. Cuidado con la sala. No le apete, no le apete porque está... Uy, cuidado, cuidado, cuidado. Sé. É.